Hola a todos, ¿cómo estás? Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Mi nombre es Brenda Sinache y espero que disfrutes este video. Y pues bueno, como pueden darse cuenta aquí abajito en el título, el día de hoy el video se va a tratar de cómo lograr este look. Es un smokey eye de noche con glitter y lo mejor de todo, súper, súper económico. Entonces, pues ya sabes. ¿Quieres saber cómo lograr este look? Pues sigue viendo el video. Y pues bueno, ya vamos a empezar. Ya me puse los pads para que no me caiga nada en la cara, aunque no me he puesto base ni nada, ¿qué importa? Quiero que me salga súper definido el corte, entonces estos bordes de aquí me van a ayudar a que se vea impecable. Y bueno, como la estrella del video del día de hoy son los glitters de Bisú, decidí que voy a usar lo más que pueda los productos de Bisú. Y para todas aquellas que me dijeron, compre el iluminador de Bisú, está divino. Chicas, muchas gracias. Las escuché, aquí lo tengo. Junto con estos quads que el día de hoy voy a utilizar el número 35, el número 8 y por supuesto mi favorito y mi primer amor, el número 5. Una disculpa por mis cejas el día de hoy, pero es que probé unos productos nuevos. La verdad quería hacer un video acerca de esos productos, pero están tan horribles que ni siquiera los quiero enseñar. Y bueno, ahora sí ya voy a empezar con las sombras. Voy a agarrar el cuarteto número 5 y voy a empezar por la naranja. Esta sombra la voy a aplicar sobre todo el párpado y no me voy a preocupar de los bordes porque para eso está el pad. Voy a agarrar una brocha un poquito más pequeña y voy a tomar el cuarteto número 8 y me voy a aplicar este solamente en la cuenca del ojo. Me traicionaste, esta sombra te veías más clara. Y voy a aplicar ahora un poquito del rojo. Como quiero pegar esos glitters y me da miedo que el glitter no esté tan cerrado, entonces lo que voy a hacer es que voy a poner una sombra gris oscuro. Y para esa sombra lo que voy a usar es esta sombra en stick y es el Stylist Style Color Lock y es en el tono On The Rocks. Me lo voy a poner en todo el párpado móvil. Así ya tengo una base para que si queda algún espacio entre los glitters que no se vea el color de mi párpado y que se vea la base. Ahora, como es un glitter, pues evidentemente necesitamos algo a lo que se adhiera. Si bien esta sombra es en crema, se seca y pudiera atrapar un poquito los glitters, pero yo no quiero arriesgarme a traer todos los glitters en la cara más adelante, entonces lo que voy a hacer es que me voy a poner Glitter Glue. Y para esta ocasión voy a usar este Glitter Primer de NYX. Este la verdad está buenísimo, me ha salido súper bien y con este no tengo problemas de que se me cae el glitter en la cara. Lo voy a poner en todo el párpado móvil, que es donde quiero poner los glitters. Y ahora sí, voy a agarrar mis glitters. Estos son en el número 5 y me encanta porque es un color, no sé cómo se llame, pero yo ya lo bauticé como color aceite derramado. Lo quiero muy tupido, entonces me voy a ir así despacito, despacito por todo el párpado móvil. No les encanta, wow. Y para darle el toquecito final, lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de sombra más oscura en la esquina externa. Voy a agarrar la sombra café y simplemente la voy a poner aquí. Y vamos a ver cómo quedan esos bordes marcados. Nos sí quedaron muy marcados justo como los quería. Bueno, pues me voy a hacer el otro ojo y ahorita vengo. Ok, bueno, pues ya me hice los dos ojos y quise dejarlo así porque muchos de ustedes me han mencionado y me dicen ¡Ay, es que a ti te quedan súper lindos y a la primera! Y la verdad es que no es cierto. O sea, si quieren acérquense un poquito más. Y van a ver que no, no me queda lindo la primera. Se me transfiere para acá el delineador. O tengo que poner corrector en mi delineador para que me quede derechito. Es simplemente que no me desespero y confío en el proceso. Y como pueden ver, o sea, los pads sí me ayudaron mucho para que no me cayera sombra, pero no me salvé de que me cayera el glitter. Entonces, eso es la diferencia. Que yo no me desespero, limpio, corrijo y continúo. Entonces, si ustedes están viendo todo este despapalle, no se desesperen. Es simplemente, primero, hazte los ojos, que se haga todo el embarradero necesario que necesite hacerse. Y después, simplemente te limpias y ahora sí pones tu base y vas a quedar perfecta. Así que no se desesperen, esa es la clave. Y pues bueno, me voy a limpiar todo este despapalle. Voy a usar el agua micelar para limpiarme con unas toallitas. Y ahora sí, ahorita regreso. Y ya con mi cara lista, nada más voy a dejar las cositas que son de Bisú para aplicármelas en la cámara. Ahora, otra vez, ahorita regreso. Te dije que confiaras en el proceso. Están mis ojos casi listos. Ya nada más me falta ponerme lo de abajo. Y pues bueno, para la parte de abajo, voy a usar exactamente lo mismo. Primero me voy a poner la naranja, después me voy a poner la que es un poquito roja. Y al final me voy a poner la café. Y oigan, sorry, les está estresando esta silla de aquí. La verdad es que me dio flojera moverla. No tengo a dónde moverla y mejor ahí la dejé. Espero que no les esté estresando de que hace una silla ahí atrás. Pues bueno, ya saben. Soy un poquito flojita para mover las cosas. Y ok, voy a agarrar una brocha plana, pero un poquito esponjadita, no plana, plana. No sé cómo se llaman estas brochas, sinceramente. Si sabe alguien cómo se llaman, porque no dice. Lo que voy a hacer es fácil, sencillo, no me voy a fijar ni en dónde. Simplemente en toda la parte de abajo y voy a dejar que el ancho de la brocha defina hasta dónde se va a poner. Así. Simplemente conectar con la parte de arriba. Y vas a sentir que te estás poniendo sombra hasta el ombligo, pero no importa. No pasa nada. Y después voy a tomar una brocha plana y voy a agarrar la sombra rojita. Ahora sí me lo voy a poner un poquito más pegadito a la línea de agua. Y también me lo voy a poner en la parte de abajo. Y aún así con una brocha totalmente plana voy a agarrar la sombra café. Esta la voy a poner súper pegadito en la línea del agua y solamente hasta la mitad del ojo. Y después voy a tomar mi delineador de Bisú. Este es el Tintaline y es en el tono negro. Y este lo voy a usar para delinearme la línea de agua del ojo. Con mi esponjita voy a agarrar un poquitito mi ojo y... ¿Vieron eso? Impresionante. ¡Wow! La manera en que pinta así parejito está divino, me encantó. Nunca había tenido un delineador que deslizara tan perfecto y que no necesitara quedarme ahí tres horas para que se viera el pigmento y que al momento de estar yendo y viniendo no te borrara también el color. Entonces, este la verdad es que está perfecto. Me encanta. Y además, súper barato. Creo que cuesta como $13. Y pues bueno, voy a hacer lo mismo del otro lado. Ya vieron cómo cambia el ojo. Este ahora ya se me ve súper grande y este chiquitino. Entonces, pues bueno, ahora me voy a delinear este ojo y ahorita ve. Ahora lo que sigue es que me voy a poner el bronzer. Este también es de Bisú. Este es en el número 3 y se llama Avellana Tostada. Para blush tengo este también de la marca Bisú. Es el número 16 y es en el tono rosa. Jamás me he puesto blushes mate. Entonces, este me llamó la atención por eso porque dije, ¿para qué compro más de lo que ya tengo? Entonces, pues bueno, me voy a poner este a ver qué tal está. Está lindo. No me encanta con este look porque creo que con este look hubiera ido uno un poquito más como que peachy. Pero bueno, es el que tengo de Bisú. Lo quería probar. La verdad es que sí me gustó. No en específico con este look, pero sí me gustó. Y ahora sí, lo que todo mundo me había estado escribiendo por Instagram y también aquí en YouTube. Que por favor probara el iluminador de Bisú. Y pues efectivamente ya lo compré. Aquí está. Este es en el número 2. Aquí la verdad lo que me llamó mucho la atención de este iluminador es que literal se ve como si fuera una sombra blanca. Punto. Efectivamente, o sea, cuando lo agarras dices, ¿Por qué quiero un iluminador que sea literal polvo blanco? Pero al momento de aplicarlo... ¿Ven eso? ¿Ven ese reflejo dorado? ¿Cómo? ¿Cómo es que lo hicieron? No entendí. Así que, pues bueno, me lo voy a poner a ver qué tal se ve puesto. Espero que sí me guste. Sí, sí me va a gustar. Ok, ahí va. Ah, ahí va. Ay, tengo nervios. Ahí va, ahí va. Sí me gusta. Creo yo que es un tono demasiado claro para mi tono de piel. No sé si puedan ver que me... O sea, cuando estoy así, sí se ve súper bien. El glow. Pero de frente se me ve aquí como que una mancha blanca. Entonces, no sé si esto sea correcto para mi tono de piel. Pero de que está súper bonito, está súper bonito. Yo creo que de eso no hay duda. Pero ninguna. Solo ese pero le pongo. Creo que está muy claro para mí. Pero la verdad es que sí está muy bonito. Y también súper barato. Así que por supuesto que lo recomiendo. Bueno, ya por último me voy a probar también este labial líquido de Bisú. La verdad es que están súper padres y súper cómodos de usar. Me recuerdan muchísimo a estos de Revlon. Es el Ultra HD Mate Lip Color. Y a este que es el Lip Paint Mate de L'Oreal. La verdad es que se parecen un chorro. La textura es como gel y seca mate. Y con los tres he tenido la misma sensación en los labios. No te los resecan. Es en gel. Te los deja mate pero no te los deja secos. Entonces, la verdad, cualquiera de estos tres me encantan. Este todavía me gusta un poquito más. Y bueno, ya me puse el labial. Este es el número 14. Y es en el tono Utopía. La verdad es que está súper cómodo. Y pues por supuesto, súper económico. Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y sobre todo que les haya servido. Ya sabes que los productos de Bisú son extremadamente económicos. Y puedes lograr looks divinos. Para mí, este ha sido la estrella de todos los productos Bisú que he comprado. Todos me gustan. Todos los productos me gustaron. Pero los glitters y sobre todo este tono. El número 5 Dios de mi vida. Díganme si no está precioso. La verdad es que está espectacular. Pero pues bueno, eso es todo por el día de hoy. No te olvides de suscribirte a mi canal. Aquí abajito. O picarle al circulito que está más o menos por aquí. Y también no te olvides de suscribirte en mis otras redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en todas. Estoy como Brenda Sin H. Eso es todo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Oigan, no sé ustedes, pero yo siento que tengo un ojo muy diferente al otro. Van a ser... ¿Dónde lo dejé? ¿Qué cosa tan bonita? Quisiera bañarme. ¿Se podrá hacer? Ponerme toda la cara con este glitter. Ay, quiero ir a comprar como 30. Bye. Ya, estoy alucinando. Bye. Bye.